Hola a todos, nosotras somos las femelas Plin, Yema y Esther y hoy os traemos un entrenamiento para reducir esos dolores de espalda. Aquí lo dejamos en el canal de YouTube de Futsprin. Hola chicos, hoy os traemos un entrenamiento para mejorar esos dolores lumbares y de la zona alta de la espalda. ¿Cuántas veces nos levantamos y nos duele la espalda? Pues por eso queremos ofreceros este entrenamiento para que hagáis todos los días y evitéis esos dolores de espalda. Para ello lo primero que vamos a hacer es coger una colchoneta, coger tu manos en alfombra, nosotros en el suelo mismo y nos vamos a poner en cuadrupedia. En posición de cuadrupedia lo que vamos a hacer es, vamos a coger aire, vamos a redondear la espalda todo lo que podamos, intentando llevar la zona alta hacia el cielo, el techo y a continuación vamos a expulsar el aire y llevaremos la zona alta hacia el suelo buscando un mayor movimiento posible. Cojo aire, inspiro con la nariz, a un círculo muy grande, llevo la barbilla al pecho, suelto aire y nos colocamos en la posición de cabello. Vamos hacia arrastrando todo lo que podamos y la cabeza acompaña el movimiento intentando mirar arriba. Inspiro, cojo aire, cojo aire, intento redondear todo lo que pueda, expiro, suelto aire. Vamos a realizar otras cuatro más. Cojo aire, inspiro, expiro, suelto aire. Vamos a intentar redondear la espalda todo lo que podamos. Vamos hacia arriba. La cadera se mantiene en la misma posición, no se lleva atrás. Vamos a realizar estos ejercicios muy despacio. Inspiro, penúltima, expiro, dos más. Última, chicos. Inspiro, los brazos se mantienen completamente extendidos, expiro. Muy bien, vamos a realizar ahora la posición del niño. Vamos a llevar el glúteo a los talones, estirando los brazos todo lo que podamos, como si tiraran de nosotros hacia atrás y hacia adelante. Vamos a estirar los brazos todo lo que podamos. Vamos a intentar apoyar el pecho, las rodillas y la cabeza en el suelo. Uno, dos, tres. Vuelvo a la posición inicial y me coloco en cuatruperia. Escápulas juntas, cabeza en línea. Cojo aire, inspiro, me coloco otra vez en la posición del niño. Llevamos la cadera atrás, los brazos completamente estirados. Vamos a intentar cada vez estirar un poquito más. Dos y tres. Vamos otra vez a la posición inicial. Brazos extendidos, rodillas a la altura de la cadera, escápulas juntas y cabeza en línea. Inspiro, expiro y llevamos la cadera atrás todo lo que podamos. Vamos a realizar tres reposiciones más. Inspiro, expiro. Expiro los brazos todo lo que pueda. En esta posición vamos a intentar ir avanzando con los dedos de las manos y levantar el glúteo de los talones. Volvemos a la posición inicial. Inspiro, vamos a intentar alargar un poquito más con los dedos, expiro. Glúteo pegado de los talones. Vamos a alargar todo lo que podamos. Inspiro, expiro. Una más. Inspiro, expiro. Alargamos. Vamos a ser inconscientes de la respiración en estos ejercicios. Bien, eso es. A continuación, lo que vamos a hacer es, nos vamos a elevar pierna y brazo contrario. Elevamos la pierna derecha, pierna derecha, brazo izquierdo. Subiremos y extenderemos los brazos y las piernas a la altura de la cadera. Flexiono, vuelvo a apoyar. Exciendo. Flexiono, vuelvo a apoyar. Vamos a ir elevando cada vez un brazo y una pierna diferente. Lo haremos de manera alternativa. Vamos a hacer 15 repeticiones. Una, brazo derecho, tres, dos y uno. Brazo derecho, pierna izquierda, uno, dos, apoyo. Colocaremos el pie en bailarina cada vez que estiremos la pierna. Uno, dos, apoyo. Intentamos alargar con la mano y con el pie todo lo que podamos. Mantenemos la pierna a 90 grados de apoyo y el brazo extendido de apoyo. Tres. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cinco. Extiendo. Extiendo. Uno, dos, seis. Separad las rodillas, no las apoyéis juntas. Extiendo. Uno, dos. Hay que intentar que la cadera no se mueva hacia los lados. Siguiente. Extiendo. Uno, dos, ocho. Vamos bien. Extiendo. Uno, dos, nueve. Seis más. Extiendo. Uno, dos y apoyo. Extiendo. Uno, dos y apoyo. Cabeza alineada. Extiendo. Extiendo. Y apoyo. Dos más. Estiro. Uno, dos. Apoyo. Uno más. Estiro. Uno, dos. Apoyo. A continuación, vamos a seguir en esta posición. Vamos a llevar la mano y las cervicales. Vamos a presionar los codos. Y en esta posición, vamos a intentar abrir con el codo todo lo que podamos. Inspiro. Abro el codo sin levantar las rodillas del suelo. El brazo de apoyo completamente estirado. Y vuelvo a cerrar la posición inicial. Inspiro. Expiro. Abro todo lo que pueda. Y cierro. Vamos a realizar cuatro repeticiones más con el brazo izquierdo. Abro. Un, dos. Todo lo que pueda. Cierro. Que no se levanten las rodillas del suelo. Que no se mueva la cadera. Abro. Un, dos. Apoyo. Apoyo. Eso es. Abro. Un, dos. Abajo. Una más. Abro. Un, dos. Apoyo. Cojo aire y cambiamos de brazo. Estamos bien. Vamos a mantener la cadera neutra. Que se quede quieta. No se mueve la cadera. Estamos en tres, dos, uno. Inspiro. Expiro y abro todo lo que pueda. Abajo. Inspiro. Cojo aire y abro. Abro al máximo. Todo lo que pueda. Inspiro. Expiro. Abro todo lo que pueda. Vamos a realizar tres repeticiones más. Inspiro. Expiro. Abro todo lo que pueda. Uno. Dos más. Inspiro. Expiro. Abro. Eso es. Inspiro. Expiro. Abro todo lo que pueda. Bien. Vale, chicos. Vamos a seguir en esta posición. Vamos a apoyar la punta de los pies. Vamos a elevar rodillas. Nos colocaremos en pirámide llevando el glúteo atrás con las piernas totalmente extendidas. Vamos a apoyar la planta de los pies. Flexiono rodillas. Apoyo. Me coloco en cuadrupedia. Posición inicial. Volvemos. Vamos. A subir. Expiro de rodillas. Intentamos apoyar la planta entera de los pies. Me escondo como si nos quisiéramos esconder. Espalda completamente extendida. Flexiono rodillas. Vuelvo a posición inicial. Subimos. Estiramos piernas. Nos escondemos. Brazos completamente estirados. Escapulas juntas. Estiramos. Estiramos con las manos del suelo todo lo que podamos. Y con la planta de los pies tenemos que tirar todo lo que podamos. Volvo a la posición inicial. Inspiro. Expiro. Me coloco en pirámide arriba. Estiro bien todo lo que pueda. Inspiro. Expiro. Eso es. Inspiro. Expiro. Expiro. Vamos a realizar cuatro repeticiones. Dos más. Inspiro. Expiro. Intentamos apoyar la planta entera de los pies. Inspiro. Expiro. Me concentro. ¿Cómo tengo la posición del cuerpo? ¿Cómo estoy respirando? ¿Cómo estoy haciendo el movimiento? Inspiro. Expiro. Prenúltima. Vamos a la última. Vamos a la última. Inspiro. Expiro. Expiro. Muy bien. Vamos a tumbarnos boca abajo. Nos colocaremos tumbados boca abajo. Brazos extendidos. Las palmas de las manos se miran. Vamos a colocar una posición de V con las manos. Continuación. Lo que vamos a hacer es una elevación del tren superior todo lo que podamos arriba. Abro. Aguantamos tres segundos. Uno. Dos. Tres. Y relajo. Inspiro. Expiro. Palmas de las manos mirando hacia adentro. Uno. Dos. Tres. Y bajo. Hay que levantar la cabeza. Inspiro. Expiro. Uno. Dos. Tres. Vamos a realizar tres repeticiones más. Inspiro. Expiro. Uno. Dos. Tres. Dos más. Inspiro. Expiro. Uno. Dos. Tres. 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 Es una rutina que os hemos dejado para que hagáis todos los días. Con esto notaréis mucho que las molestias de espalda pueden desaparecer. Van a reducirse bastante, así que chicos, os aconsejamos a todos que lo hagáis y lo repitéis todas las semanas. Nos vemos en la próxima.